Estados Unidos es el principal aliado de Israel, pero quiere también seguir ayudando a Ucrania. Pero Biden se ha topado con la resistencia de los republicanos. Anoche bloquearon en el Senado una partida millonaria de ayuda militar para combatir a Rusia. Un revés para Biden, que insiste, Cristina Olea, en lo importante que es aprobar esos fondos. Sí, Biden salió a hablar aquí en la Casa Blanca antes de esa votación para lanzar una llamada de emergencia a los republicanos. Les dijo esto, o autorizáis ya más dinero para Ucrania, o muy pronto tendremos que dejar de enviarles armas. Y eso es el regalo que Putin está esperando. Pero esa advertencia no sirvió de mucho. Los republicanos bloquearon anoche esa partida extraordinaria. Después de casi dos años de guerra en Ucrania, aquí hay menos ganas de seguir gastando dinero en ese país, sobre todo entre los votantes y los congresistas republicanos. Y ellos, para votar esto, exigen a cambio blindar la frontera, endurecer las leyes migratorias. Y de momento no hay acuerdo. Además, en ese paquete iba también dinero para otros frentes, incluido Israel. Estados Unidos le está enviando armas y munición. Biden quiere aumentar esa ayuda. Confiaba en aprobarlo todo junto. Pero esa ley, tal y como está redactada, con todas las partidas juntas, sigue bloqueada.